Y así suena el nuevo aterrecer de Oaxaca Suena bonito compadre, eso, échale viejón Suena bonito y los saludos Saluditos por ahí para Erick Villa Departes de tu tocayo, ahí están tus saludos viejón Hasta San Quintín, Baja California Sur Desde Oregón Hasta California viejón Y así menos se bailan las chilenas compadre Eso, suavecito, ritmo y sabor Saludos para Chape Cervantes De parte de su sobrino, dice por aquí Ahí están tus saludos viejón Ánimo Y así suena el nuevo aterrecer de Oaxaca Saluditos para toda la familia Torralba Dice por aquí, eso, ahí están tus saludos viejones Ánimo Los roditos para toda la región mixteca Ánimo Hoy, 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 el compadre Saluditos especiales Camelino está Martín Durazno Ánimo Bueno, bonito Rico y sabor Arriba la mixteca viejones Que nunca mueran las chilenas mixtecas Saludos para todos los viejones Que radican en Oxtar, California Ahí están los saludos viejones Ánimo Y así suena el nuevo aterrecer de Oaxaca Dos saluditos para familia Martínez Ánimo Ánimo